Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y con amor para ti, tú mi Portugal y la pasión Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre no quisiste, ¿por qué entonces me dices? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ve que este todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en el corazón Y esta bella canción Es para ti Ingrata mujer Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me dices? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ve que si todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en el corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ve que todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en el corazón Y una pena muy grande en el corazón To mi Portugal Y la pasión Sabor